Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este primer ciclo de webinars encaminado a tener una activa participación ciudadana como parte del proceso abierto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el proceso de construcción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Mi nombre es Yolanda Martínez, soy la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. Para dar inicio a esta primera sesión me gustaría solicitar el consentimiento de las y los participantes el día de hoy para grabarla. El objetivo es que la información que se levante pueda ser analizada y se procese como parte de las aportaciones a este proceso de llamado abierto. El objetivo de este ejercicio es conocer en este primer webinar la opinión de las y los panelistas respecto de los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial, de tal manera que podamos tener insumos para armar una opinión que ayude en este proceso consultivo al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile en la Construcción de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Me gustaría invitarlos como primera actividad a responder una breve encuesta diseñada por el Ministerio. El objetivo es conocer la percepción en materia de inteligencia artificial. Las respuestas son anónimas y lleva máximo 10 minutos contestarla. Tienen la liga en el chat. Y para dar inicio a esta sesión me gustaría presentarles a nuestros distinguidos participantes, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andrés Kup, José Antonio Guridi, asesor del Equipo Futuro y Coordinador de la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Chile, Jessica Fell, profesora de Derecho y subdirectora de la Clínica de Cyberland, la Universidad de Harvard y Enzo Lefebvre, Project Manager en la Comisión Europea. Para dar inicio a este primer ciclo de webinars me permito cederle la palabra al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kup. Adelante, Ministro. Muchísimas gracias Yolanda. Quisiera partir por agradecerles a cada uno de ustedes que nos están acompañando hoy día en este primer seminario virtual. Agradecerle a Yolanda, agradecer al BID también por sumarse a este proceso que estamos conduciendo desde el Ministerio de Ciencia y también a Jessica y a Enzo, nuestros panelistas, por su tiempo y por compartir con nosotros también su expertise, su conocimiento en el área que para nosotros que estamos formulando esta política y este plan de acción es tremendamente valioso. Quiero ser muy breve y solamente mencionarle algunas cosas respecto a la política y a este plan de acción. La primera es que reconocemos que la inteligencia artificial es una herramienta hoy día tecnológica transversal y que esta política pretende promover la incorporación de esta tecnología en distintos ámbitos de nuestro quehacer, de nuestro quehacer económico, social, académico, también en el Estado, pero también busca algo que quizás es muy ambicioso, pero que es absolutamente necesario si vamos a transitar hacia esta sociedad que vive en la cuarta revolución industrial o esta cuarta revolución tecnológica. Y tiene que ver con empoderar a las personas también para su comprensión y su uso. Porque como es una tecnología que está alrededor de todos nosotros como una herramienta transversal, es fundamental que todos sepamos de qué se trata, cómo se usa y cómo también puede beneficiar cada una de nuestras vidas. En distintos aspectos, cómo nos puede beneficiar en temas económicos, cómo nos puede beneficiar en temas sociales, cómo nos puede beneficiar también en, como mencionaba antes, integrarnos a este mundo globalizado que vive en esta revolución tecnológica, pero también considerando que como cualquier tecnología, y más aún como una tecnología con la profundidad que tiene esta de penetración, que también existen riesgos y por lo tanto también es parte de esta conversación el discernir cuáles son aquellos riesgos, cuáles son aquellos riesgos que los expertos perciben, pero que también incorporemos esa visión de la ciudadanía para que sepamos cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que se perciben a nivel ciudadano con una tecnología como esta. Y la más clara, ¿cierto?, es el tema del reemplazo laboral, de la automatización, de la robotización. Y ahí tenemos que poner también mucha atención si queremos que esto sirva para empoderar a la ciudadanía. También tenemos que preocuparnos de estos temas que son más bien de las amenazas y no solo de sus beneficios. Nosotros sabemos que hoy día en el mundo hay aproximadamente 27 países que ya tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial. Estamos muy contentos que estamos estableciendo esta colaboración con el BID, con Yolanda, por ejemplo, que tiene muchísima experiencia justamente en la elaboración de estrategias, nuestros panelistas aquí también. Y, por lo tanto, queremos como país sumarnos a aquellos países que cuentan con una estrategia, con una dirección de cómo se aborda entonces la inteligencia artificial en Chile. Porque si uno lee con detención las estrategias de los distintos países, las estrategias son muy, muy, muy distintas. Y uno puede tener estrategias como la China, con un fuerte componente comercial, con un fuerte componente de uso, que descansa también en una ciudadanía que no tiene mucho problema en compartir datos personales, en que hay muchas personas y, por lo tanto, se pueden hacer políticas basadas en datos personales, a una política como la de Francia, que está muy, muy enfocada en los temas éticos, en los temas de protección, a temas como el empleo, a la comprensión por la ciudadanía, etc. Entonces, hay rangos muy distintos, el espectro es muy amplio de cómo se aborda, y creemos que en Chile, por lo tanto, tenemos que abordarla de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras necesidades y también de acuerdo a nuestra idiosincrasia. En ese sentido, y José, después de mí, les va a contar un poco más sobre el plan que estamos elaborando, la política y el plan de acción de inteligencia artificial, pero esencialmente, porque consideramos que las estrategias y las políticas son muy diversas entre países, quisimos establecer tres grandes lineamientos, tres grandes ejes para elaborar nuestra política. Un primero que tiene que ver con factores habilitantes, es decir, qué es lo que necesitamos en términos de personas, de talento y también de infraestructura para poder abordar este desafío. Un segundo eje, le hemos llamado algunas veces mercado, o el encuentro entre el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial. Desarrollo en la empresa, desarrollo en la academia y adopción en empresa, también en el Estado. Entonces, un punto de encuentro entre cómo vamos a desarrollar estas herramientas y cómo las vamos a adoptar. Y aquí hay temas fundamentales, porque el caso chino, por ejemplo, mucho más que hacer mucha investigación sobre inteligencia artificial, hoy día toda la revolución china se trata de la aplicación, de la adopción, de la adopción, de encontrar maneras innovadoras de cómo incorporarla en la economía, en la sociedad. Y finalmente, un tercer eje que tiene que ver con aquel impacto socioeconómico que podemos visualizar, incluyendo los temas regulatorios, los temas de seguridad, los temas éticos. Hacernos cargo de los riesgos, de los riesgos que se perciben, de los riesgos que existen en términos de transparencia, de uso malicioso, en términos de explicabilidad, en términos de la potencialidad en reemplazo laboral, y muchos otros, que caen en esa categoría, los riesgos éticos, también la ética algorítmica. Y por lo tanto, dedicarnos también a evaluar y a analizar también esos componentes. Y ahí que han dibujado los tres componentes de lo que queremos hacer con nuestra política, factores habilitantes, desarrollo y adopción, y consideraciones socioeconómicas. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque, como mencionaba antes, la diferencia entre los países nos exige que esta política la desarrollemos desde la mirada propia de Chile. Tomando en cuenta qué capacidades tenemos, qué oportunidades tenemos, qué tan lejos o cerca estamos de la frontera del desarrollo de cada uno de estos ejes. Y además tomando en cuenta cuáles son nuestras ventajas comparativas. Y aquí tenemos algunas que son muy claras. No tenemos una población grande y dispuesta a compartir datos personales como la China, pero por otro lado, tenemos en el norte de Chile un laboratorio natural con observatorios astronómicos que en los próximos años van a alcanzar a tener el 70% de la capacidad telescópica terrestre en el norte de Chile. Y la cantidad de datos que hay ahí es impresionante. Por lo tanto, se transforman en data lakes posibles para hacer quizás otro tipo de avances también de inteligencia artificial que para otros países va a ser más difícil. Es en ese sentido, no es el único, pero es en ese sentido el que nosotros decimos esta política tiene que ayudarnos a incorporarnos a la revolución tecnológica, transitar hacia un país más desarrollado, con un desarrollo que siempre hemos llamado sostenible e integral, pero a través de una senda propia, a través de un camino propio, que tome en cuenta las capacidades, que tome en cuenta las oportunidades, que tome en cuenta nuestras ventajas comparativas. Así que con eso yo quiero terminar. José va a dar cuenta en mucho mayor detalle de cómo estamos elaborando esta política y este plan de acción, y les quiero desear muchísimo éxito en esta jornada, que sea muy productiva, agradecer nuevamente a nuestros panelistas, yo lamentablemente tengo que seguir con una cantidad bastante impresionante de actividades ahora a COVID y post-COVID, así que los voy a tener que dejar, pero les agradezco muchísimo el espacio, y esperaremos entonces recoger lo que aquí se discute, lo que aquí se analiza, para incorporarlo también a lo que ha sido este proceso participativo de la elaboración de la primera política y plan de acción de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por el espacio, por lo que nos comparte, por lo abierto del proceso, es algo sumamente importante de reconocer y de invitar a todos los que están participando, de que participen. No hay mejor política que aquella que se codiseña de una manera abierta, colaborativa, invitando a diferentes actores nacionales e internacionales, pero sobre todo a las personas que se verán involucradas de alguna u otra manera con las decisiones que se tomen a raíz de esa política. Entonces, un reconocimiento muy grande desde el Banco Interamericano de Desarrollo al proceso tan importante que han emprendido, por hacernos partícipes y permitirnos colaborar y contribuir. Le cedo entonces la palabra a José Antonio Guriri. Muchas gracias. Yo voy a compartirles la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por sumarse al proceso. Ahora, yo les voy a intentar contar un poco más en detalle el proceso que estamos llevando de la política, la etapa en la que nos encontramos, y quizás profundizar un poco también en los ejes que ya enunció el ministro en las palabras iniciales. Y antes de eso, quizás darles también un contexto de por qué nos embarcamos también en este proceso de desarrollar una política de inteligencia artificial. Y con eso siempre me gusta partir con este dato que es un poco un dato curioso, pero es un dato que justo coincide en los años, que al final la inteligencia artificial no es algo nuevo, solo que es algo con lo que nos encontramos en el pic del desarrollo ahora, en estos últimos diez años, gracias a cómo convergieron con otras tecnologías. Pero en realidad la inteligencia artificial viene de los años 50, ya tiene 64 años como término, e incluso si uno piensa en la palabra robot, ya tiene 100. Y que es algo que ya en 1920 se imaginaron en una obra de teatro, ¿qué pasa si es que tenemos autómatas que nos reemplazan? Una discusión que quizás en ese momento no se veía como algo muy realista, y hoy día estamos discutiéndolo bastante más en serio. Y en ese sentido, como bien mencionó el ministro al principio, lo que empezamos a ver, y que empezamos a ver principalmente hace los últimos diez años, quizás antes, pero con más fuerza en los últimos diez años, es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología de propósito general, como lo fue en su momento la máquina a vapor, la electricidad, el internet, y que está siendo transversal en nuestras vidas, y en general está atravesando disciplinas, atravesando ámbitos de la vida en las que está presente. Y esto se puede ver, y acá voy a... Solo algunos datos, y sabemos que hay un montón de estudios que han visto cosas distintas, pero en general todo coincide en el gran impacto que puede tener la inteligencia artificial. Pero este en particular, por ejemplo, de PLDC, dice que en los próximos diez años, la inteligencia artificial podría tener un impacto de más de 15 trillones de dólares en el PIB mundial, esto pre-COVID, pero aún así probablemente no sea tan ajeno el hecho de que pueda tener un gran impacto. Sin embargo, y que es lo que encontramos bastante interesante de este análisis, este impacto se va a distribuir en base a cómo se han preparado los países para poder recibir la tecnología y poder desarrollarla. Y en ese sentido, vemos cómo Latinoamérica está bastante atrás y tiene en el fondo distintas barreras y brechas que probablemente hagan que no capturen gran parte de ese impacto positivo. Y en general, esta estimación, al menos del 2017, de que China o que Estados Unidos probablemente sean los que más se lleven esos beneficios. Los que nos ponen un poco la motivación también y la presión de ojalá mejoran la política pública para cambiar un poco este escenario. Y esto, que es una publicación justamente del BIP también, nos muestra que la importancia no es solo el poder capturar esos beneficios, sino el también poder hacernos cargo de los distintos riesgos que se presentan por la inteligencia artificial. En general, el que más se ve y el que más le es familiar a las personas es la automatización, que no es algo nuevo, no es un fenómeno asociado a la inteligencia artificial, pero sí la inteligencia artificial lo acelera y penetra áreas en las que antes no era posible automatizar. Y que eso es un poco lo que ya lo ha puesto muy en boga sobre el futuro del trabajo. Pero también hay otros riesgos o dilemas que hay que resolver. Y acá, en general, se habla de dilemas porque hay muchas cosas que no hay una respuesta correcta. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, se trabaja con privacidad? Pero quizás en ciertas ocasiones puede haber situaciones de bien común donde quizás el Estado pudiera hacer algo. Y distintos países lo han hecho de distintas formas. Y en eso es una decisión que tenemos que tomar como ciudadanos. ¿Hasta cuánto le vamos a exigir la explicación a la inteligencia artificial? Quizás sacrificando potenciales beneficios. Entre muchos otros que uno puede empezar a pensar y que en general lo que hay que ver es cómo aquí en Chile y en general en los distintos países esto se va a abordar. Y esto es una publicación del año pasado que también muestra que esa discusión de cuáles son los principios éticos y cómo se debe desarrollar la inteligencia artificial en esta línea también es una discusión que ha estado concentrada en general en un norte global, principalmente en Europa y Estados Unidos. No está tan actualizada. Sabemos que hay iniciativas que ya han empezado a permear hacia abajo, que está en Latinoamérica, entre ellas por ejemplo Fairlack del BID. Pero aún así es una discusión que está sumamente concentrada en el norte. Y hay distintas publicaciones que analizan y clasifican distintos documentos de principio y en general se vuelve a repetir el hecho de que o son internacionales dominadas por países más desarrollados o son principalmente en países desarrollados. Y esto también se ve en cómo se han desarrollado las estrategias y las políticas que han estado muy muy concentradas también en ese mismo norte. Y en Latinoamérica nos estamos empezando a poner al día. En esta publicación que es el 2018 y mira hacia atrás, la única que había era 2017 y nosotros acá pusimos algunas estrellitas, al menos en el caso de Australia, pero en el caso de Latinoamérica. Ahora hay más también. Y hemos visto cómo en Latinoamérica ya se han empezado a generar políticas y estrategias. Pero acá surge un segundo desafío que es cómo logramos, y que es algo que estamos ahora preguntándonos nosotros mismos, el generar una política o una estrategia que sea capaz de mirar en el largo plazo y que no se vea truncada por los cambios de gobierno. Y esto es algo que ha pasado en Latinoamérica hasta el punto que sabemos le pasó en México, le pasó en Argentina, que no están en implementación. Y esto, y esta es una publicación también muy reciente de Fairlight del BID, donde analizan el Estado en Latinoamérica, y acá se ve en el fondo que estamos en distintas etapas, pero aún así estamos bastante atrás. Al menos en datos y digital se supone que vamos más o menos bien, sin pensar quizás en la implementación, pero ya en las estrategias de inteligencia artificial se ven que hay algunos que estamos en curso, algunos que ya la tienen, y otros que, como les decía, están explorando si va a seguir o no va a seguir. Y esto también de la falta de discusión quizás en los países latinoamericanos, es algo que se reconoció en la consulta que cerró recién el 31 de julio, y que de hecho en Latinoamérica tuvimos esta discusión ayer y antes de ayer, sobre los principios éticos de inteligencia artificial y la necesidad de que los países de bajos y medianos ingresos se incorporen a esta discusión, porque han estado más ausentes de esa discusión. Y eso es algo que a nosotros nos alegró ver que ya se incorporara y que ojalá se hagan esfuerzos activos para poder hacerlo. Y con este contexto el presidente nos encargó, al Ministerio de Ciencia el año pasado, el desarrollar esta política de inteligencia artificial, que como dijo el ministro, no solo busca empoderar a la ciudadanía en capturar los beneficios de la inteligencia artificial, sino también en tener una participación activa en el debate y la deliberación sobre las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Y en eso, el generar procesos de participación ciudadana ha tomado una relevancia muy muy grande en el desarrollo de la política, y también probablemente ya en su implementación. Para desarrollar esta política formamos un comité de expertos, que son los expertos que están acá, que es un comité de chilenos y chilenas que están en distintas áreas, desde las áreas mucho más de investigación, más teórica y aplicada, hasta áreas ya que son de la industria, que vienen mucho más del mundo de la ética, o de la sociedad civil. Entonces es un comité interdisciplinario que nos está apoyando en el desarrollo de esta política, junto con la articulación con distintos ministerios a nivel del Estado. Y el proceso de la política, ya entrando en lo más concreto, es un proceso que ha ido cambiando, que nos hemos encontrado con contingencia, que cuando en agosto del año pasado nos la encargaron, no la imaginábamos, como fue el 18 de octubre, y el proceso de crisis social, y cómo ha sido la pandemia ahora, y que nos ha obligado a repensar la política, a cambiar algunos plazos, pero también lo hemos tomado como una oportunidad de probar cosas nuevas en procesos de participación. Y actualmente, si es que no hay más contingencia que nos obligue a cambiar la fecha, un poco lo que tenemos planificado ahora es este proceso de participación ciudadana, en el que voy a profundizar en las próximas láminas hasta el 30 de agosto, y de ahí nosotros vamos a redactar en detalle el primer borrador de nuestra política, el cual va a ser sometido a consulta pública durante el segundo semestre, y lanzado también esperamos hacia fines de año, obviamente esto dependiendo de los tiempos, los tiempos y la contingencia, pero esperamos a fin de año ya tener la política publicada. Y, como les decía, tenemos un proceso muy, muy activo hoy día de participación, en el que este mismo evento se encuentra inmerso, y que contempla tres cosas distintas, dos instancias de deliberación y una instancia mucho más de información. Una de ellas es un proceso de mesas autoconvocadas que lanzamos por primera vez a fines de febrero y inicios de marzo. Lamentablemente, por la pandemia, se tuvo que suspender todos los procesos presenciales que se habían propuesto, y lo relanzamos en julio, pero con una modalidad totalmente virtual. Estamos muy, muy contentos, porque en estas mesas hemos visto mesas de diversa índole, ya tenemos más de 30 o 40 mesas que están sesionando, y son mesas desde empresas tecnológicas, empresas no tecnológicas, gremiales como la ACTI, como la SOFOFA, o como ANCHAM, pero también mesas mucho más de sociedad civil, pensando, por ejemplo, en una mesa que organizó la Fundación Ingeniosas, con niñas para discutir sobre inteligencia artificial, o otra mesa que organizó Cenabast, otra mesa que ha organizado derechos digitales, y así múltiples mesas, como esta misma también del Banco Interamericano. Entonces, estamos contentos, porque es algo que ha sido muy, muy transversal, y que da cuenta del interés que existe en la tecnología, y el proceso está abierto hasta el 30 de agosto. Entonces, también la invitación es a seguir autoconvocando mesas, y seguir haciéndonos llegar estos insumos. No se necesita hacer organización, puede ser cualquier persona, cualquier grupo el que se inscriba como mesa, y envíe esos insumos. Lo segundo es que estamos haciendo una serie de mesas regionales, y esto es también porque una política nacional no se puede hacer sin reconocer la realidad de los distintos territorios que tenemos en nuestro país, en especial en un país tan largo, y con lugares tan distintos. Y en ese sentido, el presidente nos había encargado de hacer seminarios regionales que habíamos comenzado el año pasado en noviembre, pero solamente alcanzamos a hacer algunos en el sur. Y luego, por la contingencia, tuvimos que detenerlos hasta marzo, y en marzo tuvimos que suspenderlos por el coronavirus. Y los retomamos en forma virtual, hace unas dos o tres semanas. Los que están en azul, perdón, son los que ya han ocurrido, los que están en blanco son los que van a ocurrir entre aquí y agosto. Y ahí también estos seminarios o mesas son abiertos, son mesas de discusión de alrededor de dos horas. De hecho, si ven la imagen de la esquina de abajo, así, ese es el resultado que estamos obteniendo de diversas mesas. Tuvimos Valparaíso antes de ayer, donde hubo siete mesas discutiendo, y nosotros podemos llevarnos todos estos insumos también para el desarrollo de la política. Y en tercer lugar, tenemos esta instancia que es mucho más de difusión y de acercar la inteligencia artificial a la gente, pero también acercarlo mostrando que es algo que es muy transversal y que se puede tratar de múltiples ámbitos. Y hemos hecho ya 13 webinars, nos quedan todavía tres más, que son todos los martes a las 6 de la tarde, donde abordamos la inteligencia artificial desde distintos aspectos, y después los dejamos disponibles como un insumo para cualquier persona que quiera informarse sobre inteligencia artificial, aprender y ver esta discusión en vivo. Y lo que hemos visto es temas muy, muy diversos, como la inteligencia artificial y género, como la neurociencia y la inteligencia artificial, hace poco tuvimos uno de fake news, ayer hablamos de robótica y el potencial social que tiene la robótica, hemos hablado sobre cambio climático, entre muchos otros, que los pueden ver ahí. Y por ejemplo, la próxima semana vamos a estar hablando de algo que es muy propio de Chile también, que es de inteligencia artificial y astronomía. Y por último, para profundizar, y con esto termino, en los ejes que habló el ministro, la política la definimos en tres ejes, y después de esto, de haber hecho un análisis bastante en detalle, de las políticas que estaban publicadas en ese momento, que fue a principios del año pasado, que en ese momento publicadas eran alrededor de 14, si no me equivoco, y que vimos que tienen focos muy distintos, como dijo el ministro, y que tienen distintos énfasis. Entonces nosotros cruzamos las distintas políticas, tratamos de sacar las mejores enseñanzas de esas políticas, los focos que tenían, y pensamos también en qué es lo que podía necesitar Chile, con las brechas que tiene y las oportunidades que tiene. Y en ese sentido, el primer eje es el de factores habilitantes, que involucra tres cosas. En primer lugar, involucra el capital humano, y esto pensado en forma muy, muy amplia, desde cómo educamos a niños y niñas en los colegios, desde pensamiento computacional, pero también en el debate ético, y que lo puedan tener desde pequeños, y después esto pasando hasta los expertos, cómo formamos capital humano avanzado, magíster y doctorado, pero obviamente pensando en cómo cambia la educación universitaria, cómo cambia la formación técnico-profesional, y también un punto muy, muy relevante en cómo se hace la reconversión por la automatización que viene, y cómo nos enfrentamos al futuro del trabajo. Lo segundo es la infraestructura misma, un poco el fierro, es tengamos buena conectividad, que no solo llegue a algunos lugares, sino que realmente llegue a todo Chile, hemos visto ahora con la pandemia que hay una gran deuda y una gran desigualdad en algunas zonas por conectividad, también que exista capacidad de almacenamiento y de cómputo para quienes empiezan a desarrollar esta tecnología, que existan sensores capaces de captar buenos datos, etc. Y en tercer lugar son los datos, y acá es un desafío gigante y que también lo hemos visto en el contexto de la pandemia, que por una parte es que el Estado pueda disponibilizar en forma segura y en forma de calidad buenos datos para poder trabajar con ellos, para trabajar también para el bien público, pero por otro lado es que la industria y los investigadores también puedan ponerse de acuerdo y disponibilizar sus datos también. Hemos visto incipientemente que se están explorando, por ejemplo, iniciativas de industrias completas en otros lugares donde comparten todos sus datos para mejorar la competitividad general de la industria. Obviamente datos que no pongan en riesgo su propia competitividad, pero obviamente esto es un desafío técnico y un desafío de confianza muy grande, pero que puede ser sumamente valioso. Lo segundo es que es lo que el ministro llamó el mercado y que es un poco el desarrollo de la inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene, cómo se junta la adopción y el desarrollo. Y esta obviamente es una separación muy artificial, en la Academia Industria y Sector Público, porque sabemos que el fondo está totalmente interrelacionado, pero el fondo es para separar los temas en cómo fomentamos la investigación básica y aplicada, cómo aumentamos la transferencia tecnológica, y ya en la industria también cómo fomentamos innovación y emprendimiento, si es que hay que focalizarse en algún sector, y también, y esto es sumamente complejo, cómo fomentamos la adopción. Y por ejemplo, en la encuesta TIC del Ministerio de Economía, con datos del 2018, se vio, sin preguntar todavía, sobre inteligencia artificial, que en temas de datos, solo un 2% de las empresas chilenas están haciendo análisis de Big Data. Y eso nos hace imaginarnos que probablemente el uso de inteligencia artificial sea muy muy similar, o aún menor. Y en ese sentido, es un desafío gigante el cómo trabajamos para que se adopte esta tecnología, y no necesariamente el sistema muy complejo, sino que también para que se sea consciente cuando se usan sistemas no tan complejos, pero que muchas veces las personas no saben qué es inteligencia artificial. Y en tercer lugar, es cómo el sector público adopta la inteligencia artificial en forma responsable y en forma ética, y esto también es un desafío gigante, y sabemos que el BID ha trabajado mucho en esto, y hay algunos proyectos en curso, por ejemplo, en cómo mejorar las compras públicas, y que estas compras, efectivamente, pueden setear ciertos estándares en general para la inteligencia artificial en Chile. Y en tercer lugar, y con esto termino, es el eje de ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos, que es un eje que es sumamente heterogéneo, y que probablemente el foco de esta discusión y las medidas en este eje sean distintas a los otros dos, en particular porque en los primeros dos hay mucho más acuerdos, y también, y ahí la pregunta es mucho más qué es lo que tenemos que hacer, qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer la industria, qué tienen que hacer los investigadores, qué tiene que hacer la sociedad en general. En este caso, hay muchas preguntas que más que qué es lo que tenemos que hacer es cómo lo hacemos, y hay dilemas donde no está resuelto, y hay incluso algunos temas donde la pregunta es qué nos tenemos que preguntar y qué es lo que tenemos que resolver. Por ejemplo, hemos visto en el caso de la propiedad intelectual que a nivel mundial, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual recientemente hizo una consulta preguntando qué nos tenemos que preguntar, y está en una fase muy inicial en esa discusión. Entonces, probablemente en este eje vamos a aprovechar la experiencia de participación de esta política porque hay muchos de estos temas que la discusión va a ser mucho más larga para poder desarrollar la manera en que nosotros queremos relacionarnos con la tecnología en este país. Y en ese sentido tenemos que abordar temas como son la privacidad, como son los sesgos, como son la seguridad de los sistemas, por otro lado la ciberseguridad y la ciberdefensa, y en eso también, si uno lo piensa un poco más allá, por ejemplo, el armamento autónomo, cómo vamos a enfrentar los temas de derechos del consumidor y la libre competencia, y cómo eso cambia con la tecnología, en particular el impacto del mercado al trabajo, cómo puede cambiar y ponerse en riesgo o tener muchos beneficios la democracia o la justicia, por ejemplo, el hecho de poder conectarnos en forma virtual y tener ciertos sistemas puede incluso mejorar mucho la democracia, pero también puede perjudicarla por otras cosas, y esto en general con otros muchos temas que uno los podría enmarcar en los ODS, por ejemplo, el cambio climático y otros. Entonces es un eje que es bastante heterogéneo, en que va a existir mucha discusión y que de hecho esperamos especialmente empezar a dilucidar esos dilemas y empezar a tomar algunas decisiones y en otros saber que tenemos que ampliar mucho más esas discusiones. Y con eso termino y agradecer muchísimo esta instancia y volver a invitar, ojalá que los más posibles puedan hacerse parte del proceso de participación para que tengamos una política que se ancle en el sentir de todos los chilenos y chilenos. Muchísimas gracias, José. Comparto plenamente el entusiasmo que le han puesto el foco en las regiones. Creo que es un gran ejemplo de participación, también poniendo mucha escucha en que los países somos muy diversos, no nada más a nivel de región y el mundo, sino que dentro de cada uno de los países y Chile no es la única acepción, la diversidad cultural e histórica y el contexto hacen sumamente importante este esfuerzo de escuchar a todas y a todos. Sigue en este proceso de compartir la doctora Jessica Field, ella es la directora asistente de la clínica de Cyber Lab en la Universidad de Harvard. Tuve el privilegio de conocerla en febrero de este año, de compartir con ella y su equipo de trabajo la pasión que han puesto sobre el tema, trabajos de investigación que han sido un referente en cuanto a documentar muy bien qué se ha hecho, cuáles son los principios comunes en las diferentes actividades que se han enmarcado en diferentes regiones del mundo respecto de las iniciativas y principios, así que muy contentos de tenerte, Jessica, en este webinar. Adelante. Recordarles a nuestros escuchas, perdón, la interrupción, que estamos teniendo traducción simultánea. Pueden escoger el canal en el que se sientan más cómodos de escuchar. La doctora Jessica hará su presentación en idioma inglés, pero pueden escuchar la traducción al español de manera simultánea. Adelante, Jessica. Hello, everyone, and thank you, Yolanda. I'll give everyone just a minute to find that simultaneous translation button at the bottom of the screen. I know I have been enjoying it. The English translation has been very helpful to me, and thank you very much for accommodating my presentation in English and to the translators who are helping with that, as nobody wants to hear me try to give this presentation in Spanish. But I'm so grateful to be here today and really admire the work that the Inter-American Development Bank is doing, as well as the really, I think, thoughtful and rigorous approach that the government of Chile is taking to the development of their AI national strategy. I really think that this participatory governance approach is so important. So, today, I'm going to talk to you just a little bit about a project that we published back in January of this year titled Principled Artificial Intelligence, which aimed to give an overview of the key, next slide, some of the key AI ethical principles that have looked, have already been published with an aim to making projects like this one exactly easier to do. The minister mentioned at the top of the webinar that there are some 27 countries with AI national strategies. Some of those include AI ethical principles like, for example, the UKs and France's. Others do not, but like the Chinese government, they have separately participated in efforts to create and propagate AI ethical principles. And during 2018 and 2019, as I was beginning to work in this area, I found myself wholly overwhelmed by the total number of these AI ethical principles and the speed at which they were being published. And I found myself really wishing for some sort of yardstick to measure each of these new documents against each other for a sense of whether they were aiming at similar topics, whether there was consensus or whether they were pointed in different directions. And that was the sort of genesis of this project, which resulted in this data visualization that you see on the screen now as well as a white paper that explains some of our findings in greater depth. So this data visualization may look a little overwhelming at the moment. Don't worry, I will break it down for you. Essentially, you see a wheel. There are 35 spokes to the wheel, 36 spokes to the wheel, each representing one document that gives a perspective that sets forth a group of principles for AI ethics. Each color of documents represents a different stakeholder group, and then each ring of the wheel represents a different theme of AI ethical principles. The size of the dot at the intersection of the spoke and the ring represents the depth in which that theme is covered. And while we did find that there were some shortcomings in the conversation, which I'll dig into a little bit later, particularly in terms of the global scope of this conversation, which you saw in that really terrific slide that Jose shared about the concentration of the publication of these principles in the global north, among the principles that we studied, we did find the earliest suggestions of a consensus around certain key themes for what will ensure that AI contributes to the positive development of the world and the positive vision for the future of humanity rather than exposing its greater risks. This is just a quick timeline of the 36 documents showing when they were published. So we have the earliest documents date from 2016 with the U.S. national strategy and the tenets published by the Partnership on AI, which is a multi-stakeholder group focused on this issue, and then going through October of 2019 were the latest documents that were included in the study. These 36 documents are by no means exhaustive. They don't include, you know, even every national strategy level document, and certainly they don't include all of the civil society efforts or corporate efforts, but what we were trying to do was to curate a data set that was as diverse along multiple axes as we could, including geography as well as stakeholder group and perspective and also that caught kind of the more prominent documents that have dominated the conversation to ensure that we could, that the data set would be as relevant as possible. However, this certainly was, you know, something that took quite a bit of discretion in putting together, and it's very possible that if we had curated a different data set that the results would have been somewhat different. So one of the most important of those indices of difference that we were looking at was stakeholder groups, and so we worked hard to achieve some balance among them. This is the same color coding as you saw on the chart originally, so you'll notice that about a third of the documents are from government, 20% from multi-stakeholders, the private sector also serviced a number of them, and then civil society and intergovernmental organizations like the OECD and G20 documents formed the smallest section. And among these documents, we were quite surprised given, you know, the oftentimes large gulf between, for example, civil society advocacy organizations and national governments and for-profit tech companies that we saw a lot of very similar themes. So I mentioned at the top that each ring of the visualization highlighted a theme that we had discovered. So this is just a zoomed-in perspective on the visualization. You don't see the whole visualization, but you can see the titles of the themes. So we have from the center, privacy, accountability, safety and security, transparency and explainability, fairness and non-discrimination, human control of technology, professional responsibility, promotion of human values, and then the outermost ring, you can see that the shapes on it change. That one is international human rights. We didn't see that come up as a theme so much as just collected data on whether the documents that we studied either referenced the phrase human rights or referenced any instrument of international human rights law. So we arrived at these themes by hand coding all of the documents in a large subset of the data set and then grouping like principles together. We have gotten a bunch of different feedback on these themes. We were heartened to see that similar papers, for example, there's one published by F.E. Viena at ETH Zurich, came up with similar sets of themes, sometimes slightly more. I think there's one paper that has 11 of these themes, another paper that has five, but you see sort of similar topics. But then we have also heard from others who sort of object to the level of the themes that we came up with. For example, we often hear people saying that they really wish that sustainability had kind of risen to the level of a theme. And we do have principles that relate to sustainability inside of these themes, but in the documents that we were looking at, we did not see that as such a main concern. I also think that as the conversation about AI governance becomes more truly global, there's a chance that if we went back and did the study again, the themes could change quite significantly, because I do think that in some ways these are informed by sort of Northern European and American sort of individual dualistic ethical assumptions. So, this shows you the themes that are, sorry, the principles that fit into each theme. And you'll notice because of that way that we built this, there are different numbers of principles within each theme. So, for example, the promotion of human values has only three themes within it, whereas accountability has only three principles within it. Accountability has quite a number, a large number of principles within it. So, each of these principles represent a particular approach to that broader theme. For example, in the promotion of human values, we considered the broader access to technology as a way to promote human values, but also the idea that AI should be leveraged in particular applications that will benefit society as opposed to harm it. So, let's dig in just to one of the themes so that you can see the usefulness of the data set and what it reveals, just as the minister was saying at the top of the webinar, about the great variety in approaches that different principles, documents, different organizations, and stakeholders that have approached the topic of AI governance have taken to it. So, in the fairness and non-discrimination theme, I choose this one because actually 100% every single document that we looked at in the data set had a theme that related, had a principle under the fairness and non-discrimination theme. 89% of the documents, so nearly all of them had something around non-discrimination and the prevention of bias. And then these other principles were also highly represented. It was widely recognized among the documents that fairness and non-discrimination in AI is particularly important with respect to marginalized groups and populations, and that there is a strong risk with how AI technology works in scaling discrimination, such that, you know, if a system already has negative impacts on marginalized populations and AI is deployed within it, and it is able to operate at higher efficiency, that those negative impacts might themselves also be scaled. However, the documents had very different approaches to avoiding or remedying the possible discriminatory impacts of AI. Bias can creep into AI in many ways. It can be through unrepresentative or flawed or biased data, or the selection of improper proxies for the outcome of interest, and we did see a tendency among our documents to emphasize this idea of bad data, that if we could, the principle might be that you would just avoid bad data sets. So you see this principle on the slide, the representative and high-quality data principle. I think it is a less effective strategy to end the inquiry into fair and non-discriminatory AI at merely the data inputs when the way that a system is designed and, in fact, the way that it operates over time, as many of these systems have internal learning mechanisms so that they may not continue to operate in exactly the same way as they are used over months and years, but their decision making may, in fact, evolve if they involve machine learning. That, in fact, we need to look at both the sort of socio-technical space in which it is deployed and the overall impacts as well as the input. And we do see this, for example, in the Toronto Declaration, which is a multi- stakeholder AI ethical principles document spearheaded by the organizations Access Now and MSD International, who argued that everyone, all actors, public and private, who are involved with the creation and deployment of AI systems have to be alert to fairness and non-discrimination issues, so far beyond the kind of question, narrower question, narrower framing around input data. So what's next for the project? I sort of foregrounded earlier that this was an issue and that I had so appreciated that map that was shared a little bit earlier. Our biggest frustration in assembling this data set was that we had sort of thought that as folks in the U.S. that we were aware of more U.S. and European documents just because those were the ones that were circulating in English, but when we built a multilingual team, which included researchers from China and Latin America and India with language skills that represented a majority of the languages spoken in the world, we were still frustrated by the relative dearth of principles in those regions. And so I think that is perhaps the biggest limitation of our findings around consensus in AI governance because I just don't think that we can call it consensus when we see that two thirds of the documents originate from North America and Europe. The two Latin American documents that were represented in the data set are one that came out of the G20 meeting in Buenos Aires in 2018 and one that the Mexican government did, which is, I think, a very strong document. But my efforts now are to engage in particularly this type of conversation around the world, but within a special focus on Latin America and Africa and to ensure that the voices of people who will participate in the development of AI and be impacted by its deployment are included in the conversations about the governance. So that's a quick overview of the project and where we are. Here's my contact information. I'm happy to take your questions here today on the webinar or for you to reach out separately, either over Twitter or email. Muchas gracias, Jessica. La verdad, un ejercicio sumamente útil. Me parece que hicieron un gran trabajo de sintetizar, de utilizar visualizaciones de datos para poder mostrar de una manera muy intuitiva dónde se encuentra el debate internacional en materia de principios y que justo aquellos países e instituciones públicas o privadas que se encuentran trabajando en el diseño de sus estrategias puedan tomar este ejercicio realizado en la clínica que co-diriges para alinear el marco de referencia sobre el que se discuten estos temas y poder construir sobre ello. Me toca hacerle la palabra a Enzo Lefebvre. Él es Project Manager en la Comisión Europea. Tengo el gusto de haber compartido con Enzo varias iniciativas desde que estaba como funcionario en la Agencia Italiana para el Desarrollo del Gobierno Digital. Así que Enzo, te agradecemos mucho el espacio para estar aquí, para poder compartir tu experiencia tanto como funcionario como académico ahora a nivel de Comisión Europea en este valioso ejercicio. Adelante. Mil gracias Yolanda por la invitación y mil gracias al Banco Interamericano y al gobierno chileno para poner en marcha un ejercicio que creo fundamental y que realmente da el sentido de cómo también evoluciona el proceso de creación de una estrategia de inteligencia artificial social, porque justo como anticipabas en la presentación, cuando trabajé en la Agencia para Italia Digital, el proceso que se dio fue un proceso sumamente colaborativo, pero era más bien novedoso, también en el entorno europeo. Y lo que dio y creó el libro blanco sobre inteligencia de servicio de los ciudadanos, que fue la primera estrategia de inteligencia artificial en el sector público a nivel mundial, y que dio también alimento a muchos otros países, inclusive a Uruguay, para la creación de una estrategia que tuviera, digamos, un foque más bien no solo en todo el comparto de la labor internacional, sino también en, de un país, sino también en el esfuerzo de sintetizar los esfuerzos necesarios para que la inteligencia artificial tenga un propio foco también en el sector público. Para hacer esto, le voy a compartir la presentación, espero que la estén viendo todos, la idea que tenemos es, yo siempre parto con esta frase clave para mí, porque la tecnología, como nos dijo Tim Cook, es capaz de hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas, no quiere nada. Y entonces, de una forma, es muy importante que nosotros decidamos de manera junta, y me encanta la idea de una cooperación que vea no solo el gobierno, sino también la academia, la sociedad civil, el sector privado, y también las instituciones internacionales, pensar en una co-creación de cómo la tecnología puede hacer algo para nosotros. Como ya nos recordó José, la inteligencia artificial no es nueva, es algo que viene creciendo desde hace más de 50 años, pero yo también diría que desde mucho antes, porque el sentimiento del hombre hacia una evolución tecnológica nos está acompañando desde que somos hombres. Pero, sí, la inteligencia artificial tiene realmente varias aplicaciones y varias tecnologías ligadas a esta gran familia que llamamos inteligencia artificial. artificial, algunos de estos que ven, que están muy, muy sintetizados en esta filmina, son las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, muchas de ellas, en este momento, tienen una vida real en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Pero, todo esto está muy ligado a algo que nos recordó tan sea el ministro que José, que es el futuro de los datos, ¿no? Y hace muy poco las Naciones Unidas, en un ejercicio ligado a la interpretación de lo que se venía con la pandemia, destacaron en un documento la importancia de cómo las tecnologías son herramientas que vienen utilizadas por los estados para automatizar, predecir, identificar, monitorear y etcétera, pero necesitamos entender que el potencial está en otra forma de uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías en general y de los datos que son el motor pulsante de esta nueva fase de la inteligencia artificial y que son la necesidad de apoyar a una protección social y a los sistemas de bienestar de los varios países y de las poblaciones de los varios países, justamente porque, como recordaron ya, hay un gran elemento, que es la gran brecha tecnológica que el sector público no logró hasta hoy enfrentar, digamos, ligada a los grandes procesos tecnológicos que el sector privado tuvo en estas últimas décadas. Así que la única forma de pasar hacia adelante es seguramente a través de un uso de tecnologías que puedan limitar los efectos de una falta de digitalización masiva dentro de los procesos públicos. Y aquí el significado es que de todo este proceso es que la inteligencia artificial le tenemos que reconocer el hecho que tiene un potencial significativo para que el sector público y la administración pública responda más ágilmente y eficacemente a los retos que que nos imponen las constituciones nacionales, pero también los retos internacionales a los cuales nuestros países están ligados. Y aquí, en unos ejemplos, obviamente se reconoce que la IA hoy en día se puede utilizar para proporcionar servicios personalizados, que puedan llevar a un salto importante hacia lo que le llevamos, lo que le llamamos gobierno inteligente. O sea, tenemos el gobierno analógico, se pasó al gobierno digital, pero la nueva etapa que se liga muy bien a lo que el ministro anticipaba, ¿no? La idea de tener la capacidad de abordar lo que es el mundo de la industria 4.0. Bueno, a la industria 4.0 se necesita tener también un estado 4.0. Y el estado 4.0 no es nada más que un estado inteligente, o sea, que pueda, de una forma que a la cual siempre sometida a los que son los deberes ligados a las constituciones nacionales, pueda enfrentar los retos que la industria 4.0 lleva adelante. Y el desafío que tenemos acá es la idea que obviamente tenemos que tener un sistema siempre más maduro de concepción de la importancia de los datos. Antes nos anticipaban también, Jessica nos anticipaba el problema muy importante en los sesgos de la ética, de la inteligencia artificial y de los datos. Entonces, entender que los sesgos en los datos pueden generar problemáticas mucho más amplias porque aumentan los efectos de los sesgos, porque estamos masivizando a través de esta tecnología. Así que, si tengo que hacer una panorámica un poco más global acerca de uno de los problemas que tenemos alrededor de la inteligencia artificial, pero no solo, es el problema de las competencias. Como siempre se repite, y no soy yo solo en decirlo, pero tenemos un gran reto en enfrentar el problema concebiendo que el 70% es la persona, el 20% son los procesos con la cual estas personas trabajan y el 10% nada más es la tecnología. Así que, si tenemos esta idea como clave de un uso y de una revolución que lleve a la inteligencia artificial a ser realmente útil, tan sea para el sector público, que para los sistemas nacionales en el conjunto, tenemos que tener a mente que la competencia humana, la digitalización, la educación hacia la tecnología es fundamental, no solo en abordarla en el cuadro académico, digamos, de segundo nivel, sino también tenemos que enfrentar un sistema educativo que tenga como referencia también la capacidad de abordar la tecnología al más bajo nivel educativo, para que la tecnología también pueda ser comprendida en todos sus grandes desafíos. Aquí, Jessica nos recordaba que son muy pocas las estrategias nacionales que abordaron el problema de sostenibilidad, pero sí es algo que está evolucionando, la mayoría de las estrategias vinieron construyéndose a partir del 2018, había una ya en marcha en 2016, 2017, pero la mayoría, digamos, de los países empezó a reconocer la importancia de tener una estrategia de inteligencia artificial tan solo en 2018, que llevó y está llevando ahora a muchos países a desarrollar sus propias iniciativas estratégicas, pero con esta evolución, digamos, la gran velocidad con la cual también la tecnología cambia y con la cual el estudio también académico, social y político del impacto de la inteligencia artificial se está llevando adelante, nos concede la capacidad de pensar que realmente una estrategia del 2020 va a ser mucho mejor de la estrategia del 2018. Así que no hay más esta necesidad impulsiva de tener una estrategia sí o sí lo más antes posible, porque la importancia es tener una estrategia a nivel nacional o regional que tenga la posibilidad de concebir un largo plazo de estabilización de cómo queremos enfrentar a nivel de gobiernos la implementación de inteligencia artificial, más bien en el sector público, pero también a todo tondo en el sector industrial y en todos esos sectores que están evidenciados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas hacia los objetivos de desarrollo sustentable. Lo que sí me importa darle la idea que como ya vieron por parte de las presentaciones que me antecedieron, las instituciones no viven en la oscuridad y no son ajenas, digamos, a una a un estudio del impacto de la tecnología, pero sí tienen sus tiempos y los tiempos también llevan a capacidades de los gobiernos muy diferentes en concebir cómo pueden enfrentar su rol en abordar las estrategias. Así que tenemos cuatro grandes familias, digamos, de funciones que los gobiernos tienen en el sector estratégico, digamos, para enfrentar inteligencia artificial. Hay gobiernos que son convocantes, hay gobiernos que son financieros, hay gobiernos que deciden ser usuarios directos y desarrolladores de inteligencia artificial y hay gobiernos que deciden solamente tener un marco regulatorio y hay gobiernos que deciden tener las cuatro capacidades juntas. Son muy pocos, tengo que decir la verdad, y las estrategias hasta ahora nos demostraron que la complejidad de abordar la inteligencia artificial no está muy, digamos, muy enfrentada por parte, sobre todo por parte de la política. El legislador, en la media, el legislador no concibe la tecnología todavía como parte integrante del proceso de innovación hacia una política, hacia una administración del Estado como esperaríamos. Así sí, este es el mapa, digamos, de los países que hasta hoy concebieron diferentes capacidades o diferentes estrategias hacia la inteligencia artificial. Es un documento que armé junto a Bárbaro Ubaldi de la OECD en los últimos tres años, que fue publicado, que fue publicado en noviembre del 2019, pero que es muy válido todavía porque nos da también una idea de cómo, de este vacante, ¿no? que todavía Jessica nos decía antes. Hay un continente entero que no está, es África, y hay un continente al cual todavía le falta mucho, que es Latinoamérica. En este cuadro son muy pocos los países que tienen una estrategia específica para inteligencia artificial en el sector público y esto es, yo creo, bastante preocupante por lo que yo entiendo ser la necesidad de tener un enfoque muy particular en el sector público para la inteligencia artificial siendo, por ejemplo, una de las dimensiones que más tiene que responder no a las reglas del mercado, sino a las reglas de las constituciones. ¿Por qué insisto mucho en la palabra constitución? Porque, por ejemplo, con el libro blanco en Italia se concebió por la primera vez la imposibilidad de tener cajas negras o inteligencias artificiales basadas en redes neuronales no autoexplicativas y esto lanzó toda una nueva etapa hacia la construcción y a la renovación de la neurociencia aplicada a la inteligencia artificial que concibe los algoritmos autoexplicativos de una forma mucho más avanzada a los que estábamos acostumbrados en 2018. Así que el reto desde ahí nació y ahora hay estrategias que conciben que en el sector público se puedan utilizar soluciones de inteligencia artificial pero que tienen que ser autoexplicativas porque uno de los retos fundamentales que tenemos en el sector público es la necesidad de transparencia. Entonces nosotros también tenemos que tener la transparencia de cómo un algoritmo de inteligencia artificial pueda tomar una decisión por nuestra parte o pueda ayudarnos a tomar decisiones. Bueno, aquí muy rápidamente, pero el tema es dónde más utilizamos datos conectados con inteligencia artificial. En el sector público se está avanzando muchísimo en toda la parte que es la parte médica, o sea, el uso de inteligencia artificial en el sector médico y con el COVID siempre más esto se dio para analizar datos de forma mucho más rápida pero también para concebir soluciones que nos den una automatización de procesos que tal vez necesite realmente muchos humanos, digamos, en lugares muy peligrosos. Así que, por ejemplo, con el Emory Hospital de Atlanta, que es la idea fascinante es tener una inteligencia artificial que nos ayude a ver los rayos X directamente por una computadora y decidir cuál es el estadio de salud de los pulmones a distancia sin tener que tener un doctor que te haga el escaneo. También toda la parte de Natural Language Processing, del procesamiento del lenguaje natural que, como ven, hoy tenemos a un fabuloso intérprete que agradezco desde ya, pero que también concibo puede pasar en una de sus últimas, digamos, etapas porque la interpretación está teniendo un gran proceso evolutivo gracias a la inteligencia artificial y a la automatización del lenguaje natural. Y después toda la parte logística que lleva a los estados a tener un ojo más clínico hacia todo lo que es el sector de transportes, por ejemplo. Y aquí también análisis predictiva nos lleva a monitorear si tenemos pérdidas en cañerías de agua, en ciudades enteras que tuvimos este ejemplo en Roma, por ejemplo, el monitoreo de donde perdía la cañería de agua pública, perdía agua, llevó unos pocos meses. Si hubiésemos usado el método tradicional, nos hubiese llevado más o menos 50 años a analizar los más de 50 millones de kilómetros de cañerías dentro de una ciudad. La Computer Vision nos está ayudando muchísimo en todo lo que es el reconocimiento facial en tránsitos, en pasaportes, en control de pasaportes durante nuestros viajes, que espero retomen pronto. La detección nos ayuda en toda la parte de fraude, de investigación sobre fraude, y el Natural Language Processing también nos está ayudando muchísimo en toda la parte de control del cyberbullying, por ejemplo. Y aquí, ya lo abordaron casi todos, es el problema ético, que se liga muchísimo a los procesos de inteligencia artificial. Más bien, yo diría, aquí hay una parte muy importante, que fue toda la parte procesada por los países europeos, como mencionaban antes, pero que lleva hacia adelante a una gran revisión de lo que es la importancia de la ética en la inteligencia artificial, y por eso la directriz europea de una IA confiable nos da algunas importantes, digamos, demarcaciones sobre cómo se tiene que desarrollar la inteligencia artificial, respetando la parte legal, ética y de robustión del implanto técnico que tiene en cuenta la evolución de la inteligencia artificial. Yo aquí, hablando personalmente, tengo un problema muy serio en enfrentar el marco ético, porque el marco ético de una tecnología que está, sí, desarrollada, pero nosotros, no se la puse en esta presentación, porque hubiese sumado otra filmina, pero la evolución, digamos, de la inteligencia artificial todavía es a muy largo plazo. Estamos entre un 15 y 20% de desarrollo de la tecnología. Ponerle ahora un marco ético a una tecnología que todavía no está totalmente desarrollada, desarrollada, yo creo que lleva adelante una reflexión no solo filosófica, pero también política, que yo veo tener muchas problemáticas. Así que, más bien, me fijaría en la necesidad de tener un cuadro ético de los productos de la tecnología y no de la tecnología de por sí. Y, teniendo en cuenta esto, lo que necesita dentro del marco de las instituciones públicas y del sector público en general, es que se necesita un gran cambio de paradigma. Se necesita tener mucha más cuenta y noción del nivel de importancia de los datos, pero también de los procesos que se ligan al avance tecnológico. Hay que tener mucho más en cuenta la necesidad de tener, como le decía, estrategias a muy largo plazo que tengan en cuenta un desarrollo infraestructural mucho más a largo plazo y que no pueda compartir solamente el marco de duración política de un dicho gobierno. Y esto, obviamente, en las últimas décadas fue lo que más se llevó a largo y tiene que cambiar necesariamente. La gobernanza es fundamental en este proceso. Como le decía antes, hay que decidir, más bien, cuál es el rol de los gobiernos en llevar adelante un proceso estratégico hacia la inteligencia artificial, pero también hay que tener, más bien, en cuenta cómo procesamos esta gobernanza. Y no es nada fácil. Lo que sí es necesario es que, si dentro de un gobierno, todos los ministerios, por ejemplo, tengan en cuenta el impacto que puede tener la tecnología en sus procesos. Y no solamente el Ministerio de Innovación, por ejemplo. Aquí ya le hablamos, o sea, del cuadro tan importante de lo que se lleva adelante gracias a la cooperación, que es cooperación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y las organizaciones internacionales. Yo creo que el labor que están llevando adelante realmente brinda esto. Y creo que Chile puede enfrentar este proceso de construcción de la estrategia realmente gracias a esta capacidad innovadora de cooperar con todos estos sectores conjuntamente. Aquí también, y con esto llevo a término mi presentación, hay que tener en cuenta siempre más el rol de los nuevos derechos que se ligan a las nuevas tecnologías. Y con el cuadro ético de inteligencia artificial, también se llevan adelante nuevos desafíos de derechos y deberes por parte del individuo y de las organizaciones hacia esta nueva etapa de gobernanza inteligente y de mundo 4.0. El rol de la necesidad de tener principios como el principio de una sola vez, el principio de acceso a internet, el principio de acceso a la protección de datos personales en internet, son todas nuevas evoluciones del derecho que yo creo son fundamentales en este proceso. Y con esto realmente termino, estoy a su disposición para las preguntas que se van a venir. Mil gracias. Muchísimas gracias Enzo, sumamente interesante el marco de referencia que nos compartes. Me gustaría ahora hacer una ronda de reflexiones, tomando en cuenta el proceso que nos compartió José, la perspectiva que nos compartió Jessica del ejercicio que hicieron respecto de la tarea que han emprendido diversos países y organizaciones en la definición de principios y la experiencia y el reto que tenemos en diferentes regiones, contestando a la pregunta de cuál es el desafío más importante que ven en la implementación de la estrategia que se defina en el caso de Chile. Creo que una variable muy importante es COVID. La pandemia aceleró el proceso de adopción tecnológica de una manera exponencial en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, en el comercio electrónico como un mecanismo para mantener una economía activa, considerando que hubo una restricción física bastante importante en el comercio o en la economía tradicional de transacción con personas e incluso con efectivo. Muchos paradigmas se rompieron para bien, ¿no? Muchas legislaciones se tuvieron que acelerar para utilizar la firma electrónica, para poder dar mayor certeza jurídica a las actuaciones digitales. Y este acelere y esta adopción exponencial sienta otra realidad sobre la cual Chile tendrá que no nada más redactar su documento de política, sino implementarlo. Y creo que fue una de las cosas que coincidieron los tres, el gran desafío que tienen los gobiernos y los gobiernos 4.0 a la hora de hacer accionable la política en materia de inteligencia artificial que se defina. Entonces, ¿quieres empezar tú, José? Bueno, parto yo. Yo voy a repetir un poco algo que dije, pero creo que puede ser uno de los desafíos más grandes que es el tema de la institucionalidad misma. Al final, yo creo que se ha visto a nivel mundial en general que el construir las gobernanzas en torno a estas nuevas tecnologías y en particular de inteligencia artificial es sumamente complejo. Y yo creo que también por la realidad política y social que tenemos en Latinoamérica, tenemos un componente de inestabilidad que lo hace aún más complejo. Y en eso yo creo que el poder, y que es una de las grandes preguntas que tenemos abiertas de cómo hacerlo, hacer una política que vaya más allá de un gobierno y que se convierta en una política de Estado, y que en ese sentido nosotros queremos hacer una política a 10 años, pero que al mismo tiempo sea una política que pueda constantemente reinventarse por lo rápido que avanza la tecnología. Entonces, tiene que hacer las dos cosas y es muy, muy complejo. Y eso en combinación con la tensión que se genera entre las realidades locales y las idiosincrasias locales, con la necesidad también de gobernanzas que sean globales. Hay ciertas componentes de la tecnología en que vamos a tener que llegar a acuerdos internacionales y que van a entrar en tensión realidades de los distintos países. Y yo creo que eso es algo que no está resuelto y que va a ser bastante complejo de resolver. Y solo como pensando en un tema en particular, que de hecho salió justo en la discusión de la consulta de la UNESCO, es por ejemplo, si se va a promover que no exista armamento autónomo o de restringir el armamento autónomo y el uso de inteligencia artificial para fines bélicos, ¿qué pasa con los países que no quieran acogerse a eso? Y ese es un ejemplo que es un poco más extremo y quizás está un poco más lejos del desarrollo que tenemos en Latinoamérica, pero que yo creo que refleja la dificultad de la tensión de necesidad de algún tipo de gobernanza global con las regulaciones y gobernanzas locales. Yo creo que esos dos son desafíos muy, muy grandes. Y por otro lado, como quizás más en lo práctico, nosotros vemos que una de las brechas que hay que atacar antes y que tiene que ser una prioridad, al menos al principio del proceso de la política, es todo lo que es capital humano. Y en el fondo es dar el salto en tener a los profesionales y a todos con un conocimiento mínimo de inteligencia artificial que parta de una conciencia de la relación con la tecnología. Por ejemplo, estamos ahora en una mesa de formación técnico-profesional donde una de las cosas que se está trabajando es cómo incorporamos la inteligencia artificial dentro de los currículums para que al menos sepan que existen esos sistemas y que al momento de interactuar con ellos o de implementarlos sean conscientes de que están trabajando con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí lo más urgente es Lejos Capital Humano porque al final eso habilita muchas otras cosas. Muchas gracias, José. También agradecer a nuestros panelistas que han estado respondiendo las preguntas que llegaron vía chat. Adelante, Jessica. Sí, es un gran pregunta y me encanta José. Yo quiero hacer un poco de respuesta, pero quiero mostrar un otro lado que es que creo que él fue enfatizando la importancia de tener profesionales que están entrenando para poder entender estas cosas en un modo y ejecutar las estrategias. Y ejecutar las estrategias. En el otro lado, creo que la historia de tecnología ha demostrado que muy frecuentemente las tecnologías son desarrolladas y desarrolladas por los más marginalizados y que es un poco de experimento donde los errores pueden ser realizados. Y creo que uno de los grandes desafíos es que, cuando estamos viendo, cuando estamos usando estas tecnologías para ganar eficiencias en health care, en labor markets, etc., es often going to be los que están habiendo las dificultades de acceso a los servicios que van a obtener el AI version rather than la human versión, y así, se van a ser los grandes impactos. Pero, they're often also struggling con, you know, day-to-day survival, physical security, food insecurity, etc. I'm not sure that we can build these systems without their input on how, build these systems well, without their input on how they'll be impacted by them and what safeguards that they need to ensure that AI is a positive, net positive on their lives as opposed to creating significant harm. But it's actually very difficult to reach those folks because they just have a number of higher order, more urgent concerns than sort of weighing in on this type of policy discussion. So I think I don't have a strong sense of how we'll be able to resolve that challenge, but it does feel to me like one of the greatest ones on our plate at the moment. Thank you, Jessica. Enzo? Voy a hacer más tranchón. La pregunta es, obviamente, muy compleja, pero la solución diría al responder inteligentemente a esta tan pregunta tan compleja es una. Las estrategias son importantes, pero lo que pasa es que no tienen que quedar siendo estrategias. Tienen que ser planes de implementación. El problema fundamental es que no podemos, ahora estamos haciendo toda esta labor en tener estrategia, pero después, una vez que tenemos la estrategia, estamos todos contentos con la estrategia y no tenemos planes de acción. Yo creo que al contrario, no al contrario, pero más allá de lo que decía José, que me parece muy importante, la estrategia no puede tener un plan a 10 años, porque en 10 años vamos a tener una revolución increíble de tecnología, pero también no vamos a tener la capacidad de tener la implementación infraestructural para proceder a un gran cambio. Entonces, la estrategia tiene que llevarnos mucho más allá. Tiene que ser una estrategia a lo que queremos que Chile sea gracias a la tecnología dentro de 30 años. O sea, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuáles pueden ser las capacidades de colaboraciones internacionales gracias a la tecnología? Y después, ligado a esto, o sea, la estrategia de por sí tiene que enfrentar los retos éticos de cómo queremos que la tecnología entre dentro de nuestras vidas, porque esa es la visión. Después de la visión tenemos que tener la implementación. Es como cuando yo hago un, tengo una idea estratégica de cómo tiene que ser la viabilidad dentro de una nación y entonces voy a decidir tener más ferrocarril o más rueda o más aviones o más barcos. Y ahí tengo que después tener la idea de qué tipología de autopista o de ferrocarril yo voy a tener que implementar en mi territorio. Y esto en América Latina tiene un desafío aún más importante, que es la gran diversidad diferentemente de Europa donde hay un alineamiento, digamos, o sea, si vemos, hay, digamos, una standard un poco más chato. En cambio, en América Latina esto se da en puntas completamente desparejas de avance tecnológico y social hacia la tecnología. y eso hay que abordarlo, eso hay que entender también uno de los retos más importantes que se hizo con el libro blanco de inteligencia artificial al servicio del ciudadano en Italia, por ejemplo, fue la necesidad que la inteligencia artificial por parte del sector público tenía que tener un reto fundamental, que era disminuir las desigualdades. Y esto es fundamental en un país y en una región donde las desigualdades están creciendo siempre más. Y esto yo creo que es uno de los retos fundamentales hacia dónde tenemos que ir con la elaboración de estas estrategias. pero ligadas a esas estrategias se necesitan tener planes de acción muy muy dedicados y no hay que tener poder centralizado en la gestión de esta innovación. Porque si hay un poder centralizado en la gestión de esta innovación quiere decir que la innovación no es de todos, es sólo de uno. En cambio, la innovación tiene que estar en todos los ministerios, en todas las administraciones. Igual importancia tiene que tener la alcaldía del país más chiquito de Chile y el Ministerio de Ciencias y Tecnologías. Igual importancia acerca del proceso de innovación. Y ahí tiene que estar la conciencia de tener ahí yo creo que José lo puso muy bien y como lo había puesto en la filina, uno de los retos fundamentales es la capacidad humana. Así que tenemos que invertir todo nuestro dinero en capacidades humanas que comprendan, difundan y hagan propia la tecnología en el cuadro nacional así como Chile mejor lo puede llevar a cabo. Y esto yo creo que en la historia de Chile el gran ravor que hicieron en desarrollar una Silicon Valley de América Latina tienen toda la posibilidad para enganchar algo similar pero en un marco mucho más complejo que es no abordar solo a las startups sino llevar innovación a donde las startups nunca van a funcionar. Muchas gracias Enzo muchas gracias Jessica muchas gracias José estamos sobre el tiempo me gustaría cerrar con una serie de reflexiones la primera la importancia del ejercicio de tener un marco de referencia en este caso una política nacional de inteligencia artificial que es el gran desafío que está aprendiendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología dos la importancia de que ese proceso sea abierto colaborativo que tome en cuenta la diversidad de contextos locales y justamente pensando que una vez que se tenga la política el reto es la implementación en el codiseño está la corresponsabilidad si tomamos en cuenta a los diferentes actores gobiernos locales grandes empresas startups universidades hacemos un esfuerzo ecosistémico entonces ahí viene una corresponsabilidad porque la estrategia se codiseñó y se trabajó en equipo creo que ese es un elemento muy importante a reconocer de este camino que lleva el proceso de consulta en Chile el segundo comentario que fue muy coincidente en los tres la importancia del talento el desarrollo de las habilidades no nada más a la interna del gobierno en tener el ADN de la innovación como una caracterización de todo funcionario público no nada más de las áreas de innovación o de digital sino de cualquier funcionario público en cualquier esfera o campo de acción porque estará involucrado con la tecnología y por lo tanto deberá de tener los cimientos para su uso ético y responsable pero también la formación del capital humano y me gustó mucho la respuesta que diste en el chat José de la inversión que está haciendo Chile en preparar a científicos y científicas que deberán de regresar en 5 o 6 años de sus doctorados a seguir contribuyendo a un fortalecimiento del ecosistema que no nada más utilice la inteligencia artificial sino que la desarrolla y que la aprovecha al máximo para el desarrollo del país y comentando sobre el reto que con esto cierro de la implementación invitarlos a seguir la serie de webinars que forman parte de estas mesas consultivas porque justamente están encaminadas el próximo 10 de agosto hablar sobre cómo los emprendimientos están utilizando inteligencia artificial y qué desafíos hay en materia de transparencia en ese uso compliance con principios éticos ya sea que las propias empresas emitan o que articulen con las instancias en las que participan el 18 de agosto se estará hablando sobre los desafíos en materia a la hora de estar implementando y utilizando elementos de inteligencia artificial para hacer y ejercer los derechos humanos de las personas y el 24 de agosto estaremos cerrando con la importancia de los datos en los modelos de inteligencia artificial y no nada más los datos per se en cómo se generan en cómo se tratan sino de la inteligencia y de la información que permiten caracterizar a las personas a través del tratamiento de la data el objetivo de estos cuatro webinars es tener insumos de parte de los panelistas y quienes participan para poder completar las contribuciones al proceso consultivo así que desde el Banco Interamericano de Desarrollo agradecerles Enzo Jessica José a todos los que y las que nos acompañaron por el tiempo para compartir y una felicitación y un reconocimiento al ministerio por esta apertura y este enfoque tan participativo que le están dando al diseño de la política nacional en Chile muchas gracias gracias a todas y a todos gracias a ustedes adiós muchas gracias gracias y a todos y a todos Gracias por ver el video.